Hola, ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles hoy treinta de septiembre, el último día del mes, con todo lo que ha sucedido en el coronavirus, ¿Cómo cierra septiembre? Todavía falta obviamente los datos del día de hoy, pero pues así ha sido este mes con datos escalofriantes de lo que es la pandemia en nuestro país. En la portada del Universal Deportes destacamos una entrevista que tenemos con Santiago Jiménez, este hombre que lleva muy poco tiempo en el fútbol mexicano y que ya es seleccionado nacional, el hijo de el Chaco Jiménez, que hoy estará en el regreso de la selección mexicana de fútbol a la actividad del partido contra Guatemala, la oportunidad para muchos jóvenes y después vendrá, ya platicaremos más adelante, pues lo que será la convocatoria para la gira por Europa, donde jugarán contra Holanda y contra la selección de Argelia, en Holanda también ese partido contra la selección africana, pero bueno, pues ahí se se dará el día de hoy en la cancha del Estadio Azteca el regreso de Gerardo Martino, que se le ha pasado diez meses sin trabajar, está regresando a la actividad del día de hoy Gerardo del Tata Martino y el cuerpo técnico de la selección nacional y por supuesto la oportunidad para muchos jóvenes que estarán en este en este cuadro mexicano esta noche. El equipo de los Lakers de Los Ángeles regresa a una final de la NBA, también lo destacamos el día de hoy, por supuesto con LeBron James como el gran estandarte y con esa pues esa manera de que se vivió esta temporada con el gran dramatismo que tuvieron los Lakers con la muerte de Kobe Bryant, hoy pues está LeBron James con su tercer equipo en una fase final de una final, que haga la redundancia de la NBA, este juego uno contra el Miami Heat, lo dijo LeBron James, de la muerte de LeBron James, de Kobe Bryant, pues le dedicó a él, a su memoria, esta serie. Ya jugó con Cleveland, ya jugó con el Heat, ahora estará jugando con los Lakers, LeBron James en la NBA, una final que se espera será espectacular. Muchos casos de coronavirus en la NFL, los titanes de Tennessee, así que pues el día de hoy se da a conocer, bueno, se dio a conocer el día de ayer, pero hoy empezará pues a circular esta noticia con mucho mayor fortaleza, a ver qué va a pasar con la NFL que ya te abrió algunos estadios y que los campos de entrenamiento pues solamente prohíben rotundamente que tengan casos de COVID y que tendrán que venir con las medidas necesarias para aplicarlas. Y también el regreso de los Xolos después de muchos casos también de coronavirus, el día de hoy se juega el partido pendiente que tiene el equipo de Tijuana contra Juárez. Y en el fondo del meollo lo hemos dedicado al partido de esta noche, Guatemala o Guatepeor, la gira por Europa. La selección nacional debe ser prioritario para todo el fútbol mexicano, su regreso después de diez meses de inactividad será ante un rival anticlimático, sin trascendencia, sin existencia en el ámbito internacional, pero es necesario para cumplir con la comercialización tan necesaria en reactivarla en este maldito 2020. Guatemala resulta poco atractivo por donde se le vea, cuando lo verdaderamente esperado es el encuentro ante Holanda, ¿no? Este tipo de rivales que se solicita a gritos y que ahora ha resultado demasiado incómodo por lo que representa viajar en estos tiempos. México también enfrentará a Argelia, como lo decíamos, una lucha por conseguir un segundo rival, fue verdaderamente encarnizada, pero sobre todo con la diplomacia de los Países Bajos para poder viajar a ese país sin guardarse 15 días al aterrizar en Ámsterdam, como se hace normalmente en esos lugares, ¿no? Una gira a Europa que lleva una fuerte controversia alrededor del equipo mexicano también. Y aunque tienen razón, no se debería negociar con la selección, no se debería negociar. Este equipo debería ser el principal. Ahí es donde se abre el gran debate que los equipos pagan y que la selección los potencia en imagen, que sin duda es así, pero entonces, ¿por qué no hacer las cosas con inteligencia y con imaginación? Que no vayan jugadores de Chivas, Pumas, América, Cruzul, Tigres, Monterrey, etcétera, es un golpe al equipo de Martino, pero también que le quiten los jugadores a los equipos para la jornada de la Liga MX, es un golpe para esta liga, sin lugar a dudas. Imaginar que no esté Alfredo Talavera, por ejemplo, la figura hasta ahora de la liga, la verdad es que es la figura liga en contra de la América, el rival más odiado de Pumas, sería darle grandes ventajas a este odiado rival, ¿no? Entonces, si de verdad es prioritario el equipo nacional, ¿por qué no posponer unos días la jornada 13 para que los equipos involucrados en este complejo asunto tengan tranquilidad? En fin, ya casi diario de partidos, ¿qué más da que se esperen un par de días o una semana y no pasa absolutamente nada y se junten los partidos? La verdad es que sería mucho mejor para jugarlos con equipo completo. Se ha realizado un gran esfuerzo por parte de todos para que exista liga de los equipos, obviamente los jugadores, de las autoridades gubernamentales, de directivos, de patrocinadores, de televisoras, de todos los de medios de comunicación, de todos los que de alguna manera forman parte de esta industria, para que venga una gira de la selección y por nulo liderazgo, nulo liderazgo desde la Comisión de Selecciones Nacionales, se tengan este tipo de innecesarios problemas. De Guadalajara solamente iría Gilberto Sepúlveda en la América, contra Pumas se debería solicitar los equipos que no viaje a Holanda, Jorge Sánchez se hacían coro de la América, mientras que los felinos preferirían quedarse con Johan Vásquez y con Alan Mosso para este partido, en vez de con Talavera, cosa de la cual, bueno, ahí Lilini sabrá por qué. El que sí haría el viaje es el delantero de la América, Henry Martín, que igual es una baja importante para el técnico Miguel Herrera. Eso, lo futbolístico, ahora veámoslo desde el punto de vista del negocio, si de por sí este partido pierde interés por las ausencias que tiene el cuadro americanista con más, más con lo que sucede con la selección, pues la verdad es que no se antoja, pero para nada, y así pasará con otras instituciones. Vaya regreso de la selección nacional en un 2020 que ha dejado grandes pérdidas para la Federación Mexicana de Fútbol y que ahora los enfrentará con algunos de sus agremiados. Guatemala o Guatepeor, la gira por Holanda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!